¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video. Hoy estamos en la reacción del partido de vuelta entre América y el Puebla. Les dimos una zarandeada en el partido de ida. ¿Cómo quedaron el partido de ida, güey? 6-1 o 7? 6-1. Entonces, para este partido, Puebla ocupa meter 6 goles y sin recibir ninguno, cabrón. Que es prácticamente imposible. No veo cómo este América pueda salir al terreno de juego y no meter ningún pinche gol. ¿Cómo va a ser su pronóstico para hoy? Creo que gana el AME 3-0. 3-0. A mí me gusta ese marcador de 3-0 también, raza. Yo pienso que mínimo unos 3 goles, pero vamos a ver si no nos llevamos una pinche sorpresa como la de Mario Carrillo contra Tigres en el 2000, no sé qué. 5. 2005, raza. Bueno, racita, rápidamente la alineación de este partido. América arranca con Guillermo Ochoa en la portería. Miguel Ayun, Cázares, Néstor Araujo, Lara. En el medio campo está Pedro Aquino, Jonathan Dos Santos, Reyes, Brian Rodríguez. Henry Martín y Roger Martínez son los delanteros para esta noche. Y por parte del Puebla, la neta no sé si hay cambios o no, porque no me sé ni su pinche alineación titular. Pero está Silva Araujo, Silva, Reyes, Vázquez, Mancuello, Parra, De Buen, Martínez, Martínez. Otro Martínez, yo creo, güey. Y Cortizo. Que a Cortizo sí lo conozco porque ese güey da unos buenos partidos. Pero, racita, el partido está a punto de comenzar. Ahora sí, ya no suerte a los del Puebla, ¿para qué? Porque ya este partido realmente está acabado. Pero que sea un buen partido, aunque ya sabemos que la América ya tiene el resultado a su favor, pues espectáculo para toda la gente que está en el Azteca. Así que saludos, raza, y a disfrutar este pinche partido. Vámonos. Vamos a ver. Oh, shit. Raza, el Monterrey eliminó al Bruce Zul con un resultado de 3 a 0. Se vienen los pingüinos en la piñal, señores. Uy, cabrón. Ey, güey. Si allí se lo volvió. No, sí, ya quedaba solo el güey. No, pero es que la pucha en la arita se equivocó, güey. La arita se equivocó. Despierta, cabrón. Que va a ser lo mismo, ¿eh? Estás solito acá, güey. Eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A huevo chingado! Eso. Otra vez, Brian, señores. Let's fucking go. Otra vez, Brian, chingado. Ya, así era. Eh, eh, eh. ¡A huevo chingado! Let's go. Vamos. Se acabó. De por sí ya estaba acabado, ahora sí se acabó. Por completo. Vamos, águilas, vamos, águilas. Miren nada más qué pinche chulada es el estadio Azteca, señores. Qué jugada, güey. Es que esas son las jugadas del Ame, güey. Abren bien bonito el puto balón, güey. Claro no, bro. Yo miro a la América muy pinche fuerte como para que un pinche cualquier equipo venga a salir. Nos pueden sacar un puto susto, sí que nos pierdan, no sé, primer partido de ida o algo. Pero, cabrón, si para ganarle un partido a la América, está difícil para ganarle dos, ahorita está bien pelada, güey. Y ya como jugó, pero azul Montevideo y no... Sí, no, no, no se le ve, güey. Vamos a ver qué pasa con Puebla, la reacción que pueda presentar y los espacios que va a aprovechar. Viene para Ramón, tocó hacia atrás, Mantoya le puede pegar la puerta, Mantoya le pega la puerta. ¡Uf! ¡No mamen! Responde el Puebla, señores. ¡No mamen, Jonathan, qué estás haciendo, cabrón! Mira, ya él sabe que la cagó, güey. Ahorita está diciendo, puta madre, que no la revisen en el bar o algo, güey. Pero sí, güey, que no entre con los pinches tachones, así que necesidad, cabrón. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Henry! ¡Otro! ¡Let's go, chicao! ¡Vamos, pinche bomba, cabrón! ¡Vamos, chicao! La bomba Henry Martin está encendida, señores. La temporada pasada me tenía hasta la madre y yo quería que ya lo corrieran al güey. Y miren nada más, qué pinche callada de hocico viene a darme. Estamos igual todos. Sí, estamos igual. Creo que van a ser más de tres. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Y con suplentes chingados. ¡Vamos, América! ¡Qué bonito es lo bonito, raza! En otra liguilla, este pinche gol de Henry Martin no es gol, cabrón. La tapa al portero, pega en el poste, la vuelan, no sé. Pero lo que haya hecho, la pinche receta que haya hecho Henry antes de empezar este torneo, que la pase el güey. Para que se nos quiten todas las malarias a todos. Yo creo que él casi siempre se quedaba a entrenar pues la definición y se quedaba y se quedaba. Y no, no le ayudaba nada. Es que a veces ya güey, también tanta gente te está. ¡Ah, mame, mame, mame! Yo pienso que ese güey se iba solo contra el portero y ya estaba pensando en que no la vaya a cagar. Y la cagaba. Dicían, que bueno, o sea, que la puta mente te falla y va, ¿viste? Sí, no, sí, dicían, este, para la temporada, antes de empezar, que Henry sí iba a ir a las chivas. Yo decía, mándenla a las chivas. Sí, ¿pa' qué quedó esa puta, güey? Pero mira nomás, viejo, imagínate, se va a las chivas y hace este, este cabrón, no mames, güey. Es que, ¿qué putas va el Funes Mori al Mundial, señores? ¡No mames! ¡Uy, no mames, cabrón! Pinche Cáceres con la mente fría, cabrón, saca este puto balón de la verga de ahí. No, pinche Néstor Araujo, cabrón. Es lo que les digo, la defensa es lo peor que tenemos, señores. Pinche Cáceres no la puede librar en la línea y Araujo regalando en la puta asistencia. ¡Qué golazo desde Puebla, señores! Como tenía que ser, güey, bombeada. Raza termina el primer tiempo, América se va con una ventaja 2 a 1, 8 a 2 en el global. Vamos por el marcador más abultado en la historia, señores. La cinta está a punto de comenzar este segundo tiempo y se vienen cambios por parte de las águilas, señores. Jürgen Damm, Álvaro Fidalgo y Viñas se vienen al terreno del campo. Que, por cierto, ni parecía que no teníamos a Fidalgo en el campo, señores. Ahora sí, señores, a culminar la pinche obra. ¡Qué golazo, Roger! ¡Bravo, Roger! ¡Bravo, cabrón! ¡Let's go! ¡Bravo, cabrón! ¡Vena! ¡Eso, a huevo, perro! ¡A huevo! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Lolo sabió que le iba a soltar un bombazón ahí. Así es, chingao. Eso, chingao. No, qué bonito, Reza. Qué bonito que cada pinche jugador que está en el terreno del juego dé su 100%, cabrón. Y mucho mejor que metan goles, cabrones, porque eso es lo único que hace es elevarle la confianza. Tira el golazo. No, no, no. ¡Qué golazo, cabrón! ¡Uy! No lo atentó el güey, ¿verdad? No, güey. ¡Qué golazo, señores! ¡Vamos por otro gol, Águilas! ¡Vamos! ¡Suéltale, Roger! ¡Ya! ¡Dale, tírale, güey! ¡Uh! ¡Tírale, güey! ¡Uy, cabrón! Era, era, tenía que tirarle, güey. Tenía que tirarle antes, cabrón. ¡Vamos, vamos! O Viñas en la primera que tenía. O Viñas en la primera o el otro güey en cuanto le devolviste, le tocaron el balón. ¡Qué bonito era, güey! ¡Qué bonito, cabrón! Que se miren ya contentos, güey. Se ve en la cara que estamos contentos, cabrón. Disfrutando el pinche momento. ¡No lo arruinen, hijos de la chingada! ¡Miren, a qué darguito, cabrón! ¡Miren, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Mírale, güey! ¡No, güey! ¡Eso, cabrón! ¡Ay, bueno, chico! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! Estoy feliz, raza. ¡No, man! ¡No hay otro, cabrón! ¡Buena, buena, buena! ¡No hay otro, cabrón! ¡Esta temporada no hay otro! ¡Esta temporada va a ser la buena, señores! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 Así va a ser parada hasta con los rivales. ¡Cabrón! Ese gol le pedó de suerte ahí a Fidalgo porque ya la había perdido. El pase de él no fue bueno. Pero cuando la suerte está de tu lado, todo te cae, cabrón. ¡Qué chulada es el puto Azteca, güey! Ese puto show que están haciendo te prende a la raza, güey. Y ¿sabes qué? Prende a los pinches jugadores, casi te lo aseguro, güey. ¡Vamos, cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Oh, solo! ¡Ay, mi mamis, güey! ¡Ay, viñas! Ese era de gol, estaba solo, papá. El pase que le filtraron. ¡Oh, Ochoa! ¡Miren nomás a Ochoa, cabrón! ¡Es Ochoa! ¡Miren nomás a Ochoa! Ochoa tiene todo el partido ahí parado y... ¡Qué atajadón como los que nos tienen acostumbrados, François Memé, cabrón! ¡Iba a ser un terrobolazo, ¿verdad? ¡No, váyanse mucho a la verga, cabrón! ¡No, madre, güey! ¡Ay, los antes dicen que Ochoa no es empanada! Ochoa, miren, para salir Ochoa no es el mejor portero, cabrón. Ochoa, para salir es de los peores porteros, se puede decir. Pero abajo de los tres postes, cabrón, no hay ningún pinche portero como Ochoa, cabrón. Las mejores atajadas de un portero yo se las he mirado a Ochoa, güey. Ochoa es Ochoa, señores. Ochoa es Ochoa y no vengan a decirme a mí, cabrón, es que otro pinche portero titular para el Mundial y que la chingada no arrasan. No hay otro, cabrón. Para mí sería Ochoa, el portero de Santos Acevedo, esos dos y lleven al otro güey que quieran. De ahí, me vale más de cualquier sea. Para mí eso serían los porteros para el Mundial. La única manera de que América no sea campeón esta temporada es que pase algo, güey. Tiene que pasar una catástrofe. Tendría que pasar una puta catástrofe. Que en un partido de ida, para el otro partido de ida nos expulsen tres jugadores, cabrón. Tendría que ser algo así, güey, que se lesione un pinche. Algo tendría que ser, güey. Ojalá que no, señores. No, qué bonito, viejo. Porque, miren, América podía haber salido hoy a rimársela bien, puto, tranquilo, a hacerle un puto bien aburrido. Atácame ya. Yo no ocupo de hacer más goles, atácame tú. Pero, miren, salen y se parten su madre. Sí, debe ser. Bien, vámonos, cabrón. Vámonos, cabrón. ¡Ole, perro! ¡Ole, golazo, pinche Jürgen, cabrón! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Bien, a huevo, Tarzan. ¡A huevo, cabrón! Se dice que es Ronaldo en tiempos de hambre. Qué bonito lo bonito, Raza. ¡Vamos, chingao! ¿Qué? ¿Fuera del hogar? No, tarjeta amarilla nomás, ¿no? O sí fuera del hogar, güey. ¡Misoría, estoy en su lugar! ¡Joder, güey! ¡No, no, no! ¿Cuál fuera del lugar, cabrón? ¡No, mames! Sí. ¡Ay, Jürgen, cabrón! ¡Pendero! No, pero qué puto jugada, mítame, güey. No, pinche Jürgen, cabrón. Tarjeta amarilla y sin gol, güey. ¡No, mames! Pero bien, güey, bien, cabrón. La pinche jugada de la decisión tuvo buena. Buena, buena. Tuvo buena. ¡Vamos, cabrón! ¡No mames! ¡Ey, penalti, puto! ¡Penal, güey! Pues se lo están empujando por atrás, güey. Le hubiera tirado el baboso. ¿Para qué él le quería hacer de más? No, mira, se lo quitó. ¡Ole! Y ya tenía para tirar, mira. Y se le quiso quitar a este güey también. ¡Ay, no sé! Espera. No, sí, espalda. ¡Ay, no sé, no sé, no sé, güey! Sí, güey. ¿Para qué, puto? ¿Se hizo ese último recorte? ¿Ya le hubiera tirado? ¡Layun, señores! Se viene Layun a tirar el penalti. Como cuando en la victoria contra el Cruz Azul, raza. ¡Vamos, Layun! ¡Vamos, cabrón! Este puede ser el último gol de Layun con las Águilas de la América, señores. La última vez que yo recuerdo a este güey cobrando un pinche penalti. Se resbaló, pero gracias a Dios la metió y fuimos campeones contra el Azul. ¡Vamos, güey! ¡Bien pinche Layun! Así se tiran los penaltis, cabrón. Tan Ortiz, quiero que esta noche entres al puto vestidor y me los calmes todos a la chingada. Te apuesto a que les va a dar... Que se calmen a la chingada porque esto todavía no termina. Te apuesto a que les va a dar una puta cagada. Tienen que decirles que se pongan al puto tiro. Te apuesto a que les va a dar una cagada por... Bueno, por Jürgen como celebró el gol. Sí, le va a decir, güey, no regales tu puta tarjeta, cabrón. Y por el recorte... Y tú tirale, perro. De más. Ah, güey, tú tirale. Están haciendo ya de más ahí. Y no. Te apuesto a que les va a dar una cagada por eso. Cuidado, Layun, porque te resbalas otra vez, güey. Y en ciudad. Oh, oh, qué gol del pueblo, la chingada. Fuera de lugar, raza. No cuenta, cabrón. Es lo que les digo, la suerte de campeón, güey. La suerte de campeón, raza. Razita termina este pinche partido, cabrón. Es justamente lo que quería ver de las águilas. Una goleada, un buen partido, una defensa sólida. Aunque Cáceres ahí medio dudó en el primer gol del Puebla. Pero se mostró bien el equipo, señores. Contundente, efectivo, preciso en los pinches pases. Ojalá siga así. Aún no se gana nada, raza. Ojalá no caigan en una confianza. Estamos en la siguiente ronda y que se venga el que tenga que venirse, cabrón. Nosotros tenemos que ser campeones y para ser campeón hay que ganarle a todos, cabrón. Pues bueno, raza, fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse, señores, porque cada día somos más. Y gracias a todos los que se han suscrito. Ya está el ganador de la playera de la Selección de México. Vayan al Instagram para que miren quién se la ganó. A lo mejor fuiste tú y no te has dado cuenta. Pues, racita, fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Y arriba las águilas.